Se mueve un poco, código 21. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arranca último, Phillips Now. Mientras, Cinco Dinero, a la parte de adentro, está tratando de dominar. Tiene afuera Shotgun Billy poniéndole presión. Más afuera está Whiskey on His Lips. En la pelea también, Super Spreader y a la lucha. Viene uniéndose bien afuera Phillips Now. En el poste de los 900 metros, Phillips Now, Whiskey on His Lips y Shotgun Billy. Están luchando la delantera, es Phillips Now, el que domina en los 800 metros. Despega medio cuerpo para el segundo Shotgun Billy. A medio en el tercero Whiskey on His Lips, a dos y medio. En el cuarto Super Spreader, en el quinto a dos. Está colocado código 21. Van entrando en los 600 finales y sigue la lucha tremenda. Shotgun Billy adentro. Viene desplazando en los 500, domina por el pescuezo. Afuera Phillips Now, al segundo a tres. Whiskey on His Lips en el tercero. A uno en el cuarto Super Spreader, a cinco en el quinto. Código 21, en el sexto a dos cuerpos. Está colocado Ray William. Entran a la recta final. Y Shotgun Billy abre ventaja fácil. Tiene no menos de seis cuerpos a 200 metros. Para el segundo lo viene buscando Super Spreader en pelea con Phillips Now. En el cuarto afuera, Whiskey on His Lips. Aquí en los últimos 100 metros, Shotgun Billy no puede perder. Viene sólido al frente en los 50. No menos de seis cuerpos tiene Super Spreader. Al segundo va a ganar el ejemplar Shotgun Billy. Y por unos siete cuerpos al menos, segundo llega Super Spreader. El tercero para Ray William. El cuarto lo tiene ahí código 21. El resto en el grupo con King Cosway en el último lugar. El tercero para Ray William. Gracias.